La corona crisis es grave, la crisis más grande es la crisis financiera, y a tu generación, a los millennials, los ha arruinado a lo grande. Esta corona crisis, como yo la llamo, es una cortina de humo para algo que ha estado sucediendo durante años. Cuando tenía tu edad, estaba en Vietnam y volaba con el cuerpo de marines. Y mi padre rico me envió una carta que decía, ten cuidado, el mundo cambiará. Y el mundo cambió, porque el presidente Nixon retiró el dólar del patrón oro en agosto del 1971. Pero en aquel entonces, en los años 70, sobre un portaaviones, esa carta tardó seis meses en llegar. Eso es lo que tardaban, ahora a ustedes les suena un ding-ding y llega el mensaje. Quiero decir que el mundo realmente ya no es tan grande. Él me advirtió que el mundo cambiaría. Pero no lo entendía en ese momento, y entonces fue cuando mi curiosidad por el oro, y por el dinero, y todo eso, apareció. Así que hoy, cuando miro la corona crisis enfocado en la crisis financiera, es realmente horrible. Porque la crisis financiera comenzó en 1971. Y la realidad es que hoy soy un hombre rico, porque sabía que algo andaba mal. No lo supe hasta el 72 cuando volé detrás de líneas enemigas para ir a comprar algo de oro. Y ni sabía lo que era el oro. O si era legal que los estadounidenses tuvieran oro en el 72. Y creo que eso fue muy extraño hasta que mi vida me trajo hasta este momento. Estoy muy feliz de hablar contigo, porque mientras... Mientras la coronacrisis es grave, la crisis más grande es la crisis financiera. Y a tu generación, a los millennials, los ha arruinado a lo grande. A lo grande, de verdad. Si entiendes cómo se crea el dinero, el dinero es crédito y deuda. Eso es todo. Es decir, el dinero es crédito, deuda e impuestos. Eso es realmente el dinero. Pero no te lo enseñan en la escuela. Así que hoy la razón por la que la economía mundial se está derrumbando se remonta al 71. Pero, ¿qué sucedía en el 71? Podían simplemente tener dinero falso. Y seguir imprimiendo dinero falso. Así es el dólar de Estados Unidos. Pueden seguir imprimiendo dinero falso durante varios años. Y la única forma de mantener la economía en expansión es encontrando personas lo suficientemente estúpidas como para endeudarse. Y, ¿sabes por qué es así? Yo no tenía esto cuando era joven. Es una tarjeta de crédito. Ahora, todo el mundo tiene tarjetas de crédito, pero nunca te enseñan cómo usarlas. ¿Por qué tienen una tarjeta de crédito? Es porque necesitan más dinero. Así que siguen expandiendo la economía mientras siguen encontrando personas tan estúpidas como para endeudarse. Les dan tarjetas de crédito y todo eso, o les dan préstamos para automóviles. Pero creo que lo más peligroso para tu generación fue en 2009, cuando el presidente Obama fue a los bancos y les dijo «Miren, tenemos que endeudar más a los estudiantes con el pretexto de que necesitan una buena educación». Lo he dicho antes, y lo diré otra vez, porque algunos necesitan escucharlo. Es sobre tu generación. Esto, el teléfono inteligente, no apareció hasta el 2007. La generación Millenials recibió la herramienta más poderosa que se haya dado a cualquier generación. ¿Y para qué lo usan? Para Twitter, en redes sociales... No sé en realidad qué hacen ustedes, pero me encanta. Es decir, estoy en YouTube constantemente. Encuentro a los mejores profesores del mundo. No sé para qué iría a la universidad cuando los mejores maestros están en YouTube gratis. Y no busco que el maestro sea el mejor. Lo que me encanta de YouTube es que... Puedo ver que una persona dice una cosa y otra dice «No, es otra cosa». Pero escuché a ambas partes. Y ahí es donde aumenta la tu inteligencia. Porque a ambos lados tienen un punto de vista. Escucho a ambos lados. Si estás en la universidad, escuchas a un solo idiota, aburrido. Y no me gustó la escuela, se nota. Y no quería ser un empleado. Me decían que fuese a la escuela y consiguiera un trabajo. Y les dije «Pero no quiero un trabajo». Y no tenía sentido porque aún no era rico. Mi padre pobre era un empleado. Él era uno bueno. Pero personalmente yo no quería ser un empleado. Y tu generación ahora debe serlo. Esa es la diferencia. No tienes esa opción. Hay personas que se verán perjudicadas. Estoy escribiendo este documento ahora. Me ha tomado como cuatro meses porque es difícil. Se llama «El nuevo mundo valiente». Y lo que representa esta coronacrisis es que vamos a un mundo nuevo. Y valiente. Y no sé si ustedes lo saben. Pero estábamos al borde de la recesión antes de enero del 2020. Y sí, lo dije en el libro La profecía en 2016. Pero no preveía todo. Comenzó la profecía en 1999. Pero no preveía el arrendamiento cuantitativo y las tasas de interés cero. No preveía cuánto desesperado estarían nuestros líderes. La Reserva Federal. El Banco del Tesoro. Wall Street. Hasta para incluso endeudar a los estudiantes. No puedo creer lo desesperada que está la gente. Y lo estaba hablando con Mona. Ella decía que todos están subiendo sus precios y quieren un mayor porcentaje de los libros. Todos están desesperados porque este mundo, a partir del 71, está muy endeudado. Pero no te enseñan eso en la escuela. Esa es mi preocupación. Y mi profecía, que comencé en el 99, se hizo realidad en 2020. El mundo nunca será igual. Y sé que hay gente sentada en su casa ahora mismo y que piensa que volverá a la escuela y conseguirá un trabajo. O que volverá a retomar su trabajo. Y muchos en mi mundo dicen que la caída será en forma de V. Es decir, que cae de golpe y luego sube otra vez. Pero no lo creo. Otros que tendrá forma de U. Que baja y volveremos a trabajar y subirá lentamente. No lo creo. Y luego está la de W. Abajo, arriba, abajo y arriba. Pero no lo creo. Creo que caeremos y será una L. Entonces, esa es la pregunta que le hago a la gente. A las personas que trabajan en Padre Rico. Saben que nos hemos estado preparando para este momento. Así que Padre Rico está preparada ganando mucho dinero. Mejor que nunca. Pero porque estábamos preparados para el coronavirus en 2020. A prueba de recesión. Así le decimos. Bueno, no sé si así es, si es a prueba de recesión. Pero la diferencia es que ahora me estoy preparando para la depresión. Quiero decir que lo logramos. Que el equipo y yo llegamos al 2020. Y estamos llenos de efectivo. Tengo oro, plata y todo eso. Y seguro me hablarás de Bitcoin, pero no los compré. Lo siento por eso. Al menos tengo mi teléfono móvil. Estás preparado de otro modo, pero de todos modos. Así es. Ahora me estoy preparando para la L. ¿Qué pasa si estamos en una depresión? Y pienso en eso en este momento. Así que estoy presionando a la empresa. No podemos dormirnos en nuestros laureles, ¿me entiendes? Si somos ricos necesitamos seguir adelante. Por eso estoy feliz de hablar con los millennials. Porque ustedes han sido los más perjudicados con la deuda masiva de préstamos estudiantiles. No sé cuánto entiendes dinero, pero solo hay 4.5 billones en la base de dinero. Y hay alrededor de 225 billones en deuda. Eso significa que son solo 4.5 billones por 225 billones en deuda. La máquina se detendrá pronto. No sé cuándo, pero se detendrá. Y cuando se detenga es cuando mi oro, plata y el Bitcoin irán por las nubes. Pero de todos modos estoy preparado para ello. Así que tu generación tiene la herramienta más poderosa jamás creada. Y los mejores maestros están en YouTube y son gratuitos. Es importante ir a la escuela si vas a ser médico, abogado, contable o algo así. Pero para ser rico no tienes que hacerlo. Algunos de los comentarios que recibo en Twitter dicen ¿Sabes qué? Intenté ganar dinero y perdí. Así que nunca volveré a hacerlo. Bueno, eso es depredador. ¿Cuántas veces he fallado? Ustedes me han visto, han estado a mi alrededor durante años. Me arruinaron y volvían como todos los demás. Pero cada choque me hace más fuerte. Anti-frágil. Sí. Y ahí es donde comienza. Y todos tienen eso dentro de ellos. Incluso si no fueron a una gran escuela, todos tenemos espíritu. Tenemos alma. Tenemos sueños. Tenemos deseos. Pero lleva tiempo. Es como con Tiger Woods. No te conviertes en el mejor golfista del mundo tomando solo una clase de golf. Me refiero a que perdió, cayó y subió. Y es el mejor atleta que conozco. Pero se retiró. Se divorció y su esposa rompió su camioneta con un hierro del 8. Fue públicamente humillado. No podía jugar al golf. Pero regresó. Y ganó un Masters nuevamente. A eso me refiero. Todos lo tenemos dentro de nosotros. Excepto si tenemos una mala actitud en nuestra mente. Así que, algunos de esos comentarios que he visto en mi Twitter que dicen, No estoy interesado en el dinero. Bueno, lo siento. Esas palabras, no estoy interesado en el dinero o no quiero ser rico, te arruinan el resto de tu vida. Si se llevaran padre rico y me quitaran todo de mi dinero, no cambiaría nada. Seguiría siendo lo mismo. Muchas personas que pierden su trabajo cambian de trabajo, pero este es mi trabajo. Y esta es mi misión. Y es por eso que fui a la escuela militar y no a la universidad. O fui al cuerpo de marines y no al cuerpo de paz. Es algo diferente. Así que todos tienen ese espíritu dentro de ellos. Pero muchas veces, especialmente, cuando los tiempos son buenos, no tienes que recurrir a tu espíritu. Solo navegas y obtienes un buen trabajo. Ganas dinero. Pero ahora que estás sentado en casa, es un buen momento para reevaluar tu vida.